Pero como no lo abran eso, pues no nos importaba. Ahí la señora, que me está, me veía. Gena, ¿es que hice a Cataluña? Digo, sí, señora, ¿qué me está? Pues, ¿vale usted a la hora? ¿Vale usted? Que la primera que me ha recordado es, me dice, sí, sí, vamos. Ya la aprendía. Ya te digo que la pasaba. No, 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 no. ¿Vas a aprender? Oye, ahora, que te va a salir un novio torero. Yo voy a aprender, yo voy a aprender. Por lo bueno que es el cual, tú quieres aprender, claro. Yo quiero aprender, sí. Hombre, la Laura te puede ir a la casa, pero la Laura no quiere. Aquí en las casas de los maestros se enseñan. La de las papulares, ya, la aprendré. En las casas de los maestros te enseñan. Enseñan de todo, ¿eh? Ahí. Los de la puerta me tienen que enseñar un poco. Ah, bueno. No te creas que te enseñan mucho, ¿eh? No, tía, en las casas de los maestros sí viene de cuatro a seis. Sí. Pero ojalá que veo a la señora Lora en el día, y la señora Lora, y se sabe la que me encanta. Pero ahora aquí, y si no, que se puede. Hombre, la gente tenía todas las acombra de la vida. Y una de las colombianas que no se conoce aquí. ... Yo le estoy... ... Gracias por ver el video.